Ay, no sé qué hacer, ya estoy muy preocupada con esta situación. No sé cómo atender el currículum, no sé cómo atender los intereses de mis alumnos desde esta parte curricular. ¿Tienes problemas para hacerlo? Nosotros tenemos la solución. Hay diferentes juguetes, diferentes circunstancias que puede trabajar con sus alumnos. ¿Como cuáles? En el ámbito de nuevos aprendizajes, nuevos contenidos curriculares, en donde podrás hacerlo con actividades de robótica, filosofía para niños, elaboración de juguetes, entre otras actividades que pueden ampliar tu práctica docente y el currículo. Gracias. Con el nuevo modelo educativo y la autonomía escolar, podré atender los intereses de mis alumnos.